Un video difundido en redes sociales muestra que reos del penal de Topo Chico son vejados y golpeados por otros convictos, quienes los obligan a vestirle en seria y lavar los pisos de la prisión en Nuevo León. En las imágenes grabadas al interior del penal se ve como un grupo de hombres vestidos todos, patean y humillan a tres sujetos semidesnudos, quienes solo portan ropa interior de mujer mientras lavan el piso. Incluso uno de los reos semidesnudos tiene capacidades diferentes. En el video se pueden escuchar frases altisonantes y humillaciones. Según algunas versiones, los internos vestidos con ropa de mujer son rivales de los demás. En el video se ve que los tres internos vestidos de mujer se suman a otros que también se encuentran desnudos y lavan el lugar. Hasta el momento las autoridades no han dado información sobre el video en el que se observa la humillación a los reos, ni sobre los videos en los que aparecen presuntos integrantes de la asociación autodenominada como Cártel del Nordeste, en los que lanzan amenazas con armas de uso exclusivo del ejército. Gracias.